Hola mi gente motera, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Moteando Caracas. Yo soy Jesús y el día de hoy, como les dije en el video pasado, haremos el review y el test de manejo a la moto Rex TR250 de la gente de Toro Motorcycles. Así que este video será como les gusta a la mayoría de mis espectadores moteros, corto y preciso. Por favor no olvides suscribirte si aún estás suscrito, activa la campanita, deja tu like y no te pierdas este video porque va a estar muy bueno. Pero primero, publicidad. Busca repuestos, accesorios o consumibles. En Letool Motos encontrarás todo para el mundo motero. Ubícalos en Baruta, contáctalos y si vas de nuestra parte, obtén un 10% de descuento en compras mayores a 20 dólares. ¡Pero espera! ¡Aún hay más! ¿Quieres comprar una moto con precios de promoción? ¿O repuestos originales para tu moto Vera, servicios, mantenimiento general o un lavado premium con la mejor atención? Pues visita a nuestros amigos de Vera Baruta, en donde también tendrás un 10% de descuento en todos los repuestos Vera Parts. Eso sí, si vas de nuestra parte. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos! Y si tú también quieres ser parte del Team Monteando Caracas, contáctame. Yo soy Jesús y hasta la próxima. ¡Chau! Y bueno mi gente, aquí tienen unas primeras imágenes de esta moto, la Toro Rex TR 250, la cual tiene un costo de 1.995 dólares, por lo menos en este concesionario, que es el concesionario Toro Motorcycles de la California. Cuando compras esta moto, te incluye certificado de origen, placa, RCB y un casco tipo Sandoval. Así que sin más preámbulos, comencemos con el review de esta moto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente, comencemos con este review del Rex 250, mencionando lo que es el sistema de frenado, encontrando en el freno delantero, freno de disco con doble pistón y un rim 21, y en el freno trasero igualmente disco, cáliper de doble pistón y un rim 18. Y bueno mi gente, nos ubicamos en la parte derecha de la moto, aquí tenemos lo que es esta defensa con este slider, el cual es muy útil a la hora de una caída. Tenemos el bajante del escape, no tiene fibra protectora, pero tiene un protector para el bajante. Nuestro motor, el cual no le consigo el ojito visor de aceite típico, así que muy probablemente tenga medidor por acá. Este es un motor 250, caja de 6 velocidades, carburador PZ30, nuestra pata o pedal de freno trasero, recuerden que es freno de disco, con cáliper de doble pistón, bomba de freno, posapié del piloto, posapié del copiloto, y lo que es el sistema de escape. En el lado izquierdo de la moto, tenemos igualmente defensa, el motor, recuerden que es un motor con caja de 6 velocidades, pata de cambio solamente la parte frontal, posapié del piloto, pie de amigo, posapié del copiloto. Aquí nos damos cuenta que tiene tensor de cadena, por lo tanto este es un motor 250 de cadena. Tenemos acá, para colocar candado o los cascos, tenemos acá este recipiente con herramientas, o para guardar herramientas, y acá obtenemos lo que es el tapa cadena. Esta moto cuenta con una corona 43-520, lo que sí desconozco es cuál es el piñón. Si lo sabes, déjame saber abajo en los comentarios. Cabe destacar que esta moto, la TR250 o Rex 250 de Toro Motos, cuenta con un monoshock regulable, esa es la suspensión trasera, y la suspensión delantera, pues las típicas barras telescópicas, que nos encontramos en la mayoría, en la mayoría de motos de este segmento. Aquí tenemos amigos el tacómetro, el cual cuenta con velocímetro, cuenta con indicador de revoluciones, indicador de odómetro, tenemos acá indicador de combustible, y el indicador de neutro. También nos muestra lo que son las direccionales, y también nos indica cuando tenemos luces altas. Al mejor estilo enduro, no enseña las marchas como en la moto enduro, solamente te muestra el indicador de neutro, pero no te muestra primera, segunda, tercera, y así sucesivamente, porque las motos enduro suelen ser de esta forma. Del lado izquierdo tenemos el mando, que también nos incluye todo lo que es el control de las luces. Aquí tenemos las luces apagadas, acá podemos ver que ilumina las luces medias, aquí tenemos las luces altas, como pueden ver acá el reflejo, nuestros direccionales, lo que es el claxon, y de este lado tenemos pues el depósito de liga de freno delantera, el botón de ON y OFF, o sea el RUN, ON, OFF, y el botón de POWER. También cabe destacar que cuenta con este botón interruptor para poner las luces de parqueo o luces de emergencia, sin que sea necesario activar las direccionales. Simplemente con activar acá, pueden ver acá que se encienden todas las luces de emergencia. Acá tenemos la parte trasera de la moto, donde nos encontramos con el stop, la luz del porta placa, un reflectivo acá, guardafango, las direccionales, y su respectiva parrilla. Y antes que se me olvide, les comento que la capacidad del tanque de combustible es de 14 litros. Así comenzamos el test de manejo de esta moto REX TR250. Y bueno mi gente, aquí hago una pequeña pausa para comentarles que tengo que poner música en este test, no en todo el test, haré algunas pausas, pero hay que poner música, ya que había bastante ruido de fondo, música en el evento, la cual si me detecta la plataforma me va a tumbar el video por copyright, aparte era un espacio cerrado, tres motos simultáneamente dando vueltas, entonces es mucho el ruido que hay en el fondo, el audio se escucha muy mal, así que entonces pondré música en intervalos, y cuando más le exija el motor, le bajaré la música, para que puedan escuchar un poco más esta moto. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, aquí les van mis conclusiones Lo primero que hago decirles es que la moto es bastante cómoda La amortiguación es buena Es una moto alta, así que si ustedes son bajitos Tomen sus previsiones, de todas maneras Los facilitadores están ahí para apoyarlos Yo le pedí a uno que se pusiera a mi lado por si acaso no llegaba Porque la moto la sentí alta Sin embargo, claro, ya bajó un poquito Pero yo mido 1.77 y de broma llegaba con la punta de los pies al piso Así que es un poquito alta Aparte de eso, bueno miren, hay unos puntos que no me gustaron mucho Primero, no tiene pedal o pata de crank de encendido Lo cual otras motos de estas cilindradas sí he visto de otras marcas Otra cosa que no me gustó fueron los mandos o los switches Pueden ver en mi volante que tiene unos switches muy parecidos Y se deterioran muy rápido con el sol Entonces tiene unos switches de este estilo Lo cual no me gustó mucho Pero de resto, en grandes rasgos, la moto es buena Me parece buena en relación calidad-precio De verdad tiene un buen torque Es bastante cómoda Me gustó bastante también lo que es la iluminación de la moto Pero ahora lo que quiero es que tú me dejes saber en los comentarios Si te ha gustado esta moto O qué moto de la gente de Toro Motorcycles te gustaría comprar Nos vemos en la próxima Yo soy Jesús y hasta luego ¡Suscríbete al canal!